Hola, bienvenidos a Cocinando con la Biblioteca Pública de Aurora. Mi nombre es Mariana y el día de hoy vamos a hacer unas bombas de chocolate que podrás poner con leche caliente, se van a derretir y entonces tendrás un chocolate delicioso. ¿Están listos? Vamos a necesitar este tipo de molde que son de silicón, súper flexibles y muy baratos. Yo los encontré en Amazon, pero también los puedes encontrar en Hobby Lobby o en Michaels. También vamos a necesitar chispas de chocolate, bombones, cocoa en polvo y chocolate para derretir. Estos se llaman Candy Melts, es básicamente cacao claro para que se puedan derretir. Y tengo en dos colores, pero tú puedes usar los colores que tú quieras. También vamos a usar chispitas o grajeas navideñas para decorar. Y por último, para poner nuestras bombas de chocolate, vamos a utilizar estos moldes de papel como para pastelitos. En un recipiente que puedas meter al microondas, vamos a poner el chocolate y vamos a empezar con 30 segundos para que se derrita nuestro chocolate. Después de esos 30 segundos, sácalo y puedes mover el chocolate. Asegúrate de que revuelves bien todos nuestros pequeños chocolates para que todo se derrita al mismo tiempo. Puedes volverlo a meter al microondas por otros 30 segundos hasta que esté súper bien derretido. Una vez que tu chocolate esté completamente derretido y de esta consistencia, vamos a poner aproximadamente una cucharada de chocolate o de nuestra mezcla de chocolate por cada semicírculo. La cantidad de chocolate puede variar dependiendo del tamaño de tu molde. Te sugiero que no pongas demasiado chocolate, ya que va a ser muy difícil que la leche caliente rompa esta bomba de chocolate. Con una cuchara o un pincel, puedes asegurarte de que esté cubierta toda la parte del molde de nuestro chocolate. Asegúrate de que no tengas ningún hoyito. Sacude un poco el molde para que toda la superficie esté cubierta. Y también yo te sugiero que en una charola, tu voltees completamente el molde y una vez más lo sacudas para quitar el exceso de chocolate. Con un cuchillo, trata de limpiar los bordes de nuestros semicírculos. Una vez que esté listo, ponlo en el refrigerador por unos 5 minutos. Después de esos 5 minutos, podemos remover nuestros semicírculos. Trata de despegar el molde de silicón del chocolate. No lo empuje, sino que simplemente como despega el molde hacia atrás. Entre más flexible sea tu molde, más fácil será este paso. Si tus semicírculos no son perfectos, no te preocupes, lo vamos a arreglar en el siguiente paso. Pon un sartén en la lumbre por unos segundos y después lo remueves del fuego. Vamos a poner nuestros semicírculos unos segunditos para que se derrita la orilla del semicírculo. Y entonces se convierte en la superficie perfecta. Repite este paso con cada semicírculo. Ahora es tiempo de rellenar nuestras bombas de chocolate. Puedes empezar con cocoa. También puedes agregarle las chispas de chocolate. Y al último los malvaviscos. En este caso yo utilicé mini malvaviscos. Tú también puedes agregar otros ingredientes si así lo deseas. Como canela, chispas de menta de chocolate, chocolate blanco, lo que tú gustes. Y para juntar los dos semicírculos vamos a derretir uno de los lados ligeramente. Y después lo pones encima del semicírculo de abajo. Con tu dedo puedes seguir haciendo los lados para que el chocolate derretido se junte. Y ya se quede pegada las dos partes. Y repite el mismo paso con las demás bombas de chocolate. Ahora es tiempo de decorar tus bombas de chocolate. Yo utilicé chocolate rojo. Tú puedes utilizar cualquier chocolate que tú gustes. Inmediatamente después de agregar el chocolate, te sugiero que pongas las chispitas o las grajeas para que se peguen a tu bomba de chocolate. Y para una mejor presentación, pon cada una de tus bombas de chocolate en uno de nuestros moldes de papel que utilizas para los cupcakes o los pastelitos. ¡Tus bombas de chocolate están listas! Para disfrutar tus bombas de chocolate, ponlas en una taza y vas a vertir la leche que esté muy caliente para que se pueda derretir. Y tendrás un delicioso chocolate caliente. Espero que les haya gustado mucho esta receta de las bombas de chocolate. Son muy fáciles de hacer, solamente necesitan el molde. Y bueno, los venden en diferentes tiendas como Michael's, Hobby Lobby o hasta en Amazon. Espero que les haya gustado y nos vemos en dos semanas en Cocinando con la Biblioteca Pública de Aurora. ¡Felices fiestas! 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 Gracias.